¿Cuándo fue eso? El día del golpe, el 28 de junio, el día del golpe de Estado. ¿Ustedes estaban durmiendo? Sí, dormimos en la afuera de casa presidencial. ¿La noche después? Sí, el mismo del día ese, el golpe. Entonces el golpe se dio el 28. A las 12 cambiaron de presidente y ese día, a amanecer el lunes, nosotros dormimos en casa presidencial. Aunque éramos poquitos y había presencia militar, nos intentaron desalojar varias veces en la noche, pero no, no les tuvimos miedo. Yo solo vivo con mi mamá. Mi papá es inmigrante, como muchos que están allá en Estados Unidos. Entonces, mi mamá sí sabe, ella sabe todo, que yo ando en las manifestaciones, soy activo en la FUR y en mi partido político. ¿Y ella se siente orgullosa por eso? Sí, se siente orgullosa y, sí, ella me dice, cuídate y todo, pero es una madre bien comprensiva y sabe la realidad de Honduras, de todos los problemas. Aunque ella es, ella viene de familia campesina, ella no tuvo la oportunidad que yo tuve de, que yo tengo, de llegar a la universidad. Ella es, viene de una familia pobre. ¡Chabel, la FUR y el Che! ¡Revolución, morazanita! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡Revolución, morazanita! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¿Quién espera no ser esa obra? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es malo! Bueno, esperamos que haya un impacto económico supuestamente aquí y se entere todo el mundo de que estamos en contra del golpe de Estado. Sí, pero hoy, en este día, ¿la policía va a llegar o...? Se espera que no haya represión sobre los estudiantes. También los aliados del FUR llegan. Recordemos que aquí estamos, los universitarios en resistencia. Aquí estamos en un solo bloque. ¿Un solo bloque? Eso no había escuchado antes. Estamos aquí, ya no está aquella división FUR. Estamos trabajando en conjunto en la resistencia contra el golpe de Estado, contra estos oligarcas, que los vamos a sacar, no de la universidad, los vamos a sacar del país a patadas, si es posible. Porque aquí ya no queremos ya gobiernos de facto. Aquí lo que queremos es que gobierne el pueblo, el verdadero pueblo. Y esta movilización está siendo coordinada por la Coordinación Universitaria de Resistencia contra el golpe de Estado. Estamos la FUR, el FUR, el Citraúna, algunos grupos artísticos, la Juventud Popular Morazanista, los necios, y un sinnúmero de estudiantes conscientes que están haciendo presente a esta movilización masiva. Históricamente ustedes no han estado tan unidos. Normalmente, bueno, usted habla sobre cinco diferentes grupos. Dada las circunstancias del tiempo, verdad, y de algunas ideologías, no hemos estado, verdad, juntos, pero hemos estado siempre en la misma batalla y luchando siempre contra los mismos oligarcas. Y sacarlos del país. Ayer, un grupo de estudiantes universitarios unidos, de una sola resistencia, logramos sacar a uno de los golpistas. A todos los valientes de ayer que nos enfrentamos con esos asesinos que andaban armados con armas de un grueso calibre. Nos apuntaron. Indistintamente si éramos del FUR, éramos de la FUR, porque también andaba, o éramos de los necios o de la JPM. Tenemos que ser conscientes los estudiantes universitarios y unirnos en resistencia, porque esos oliverquillas, esos militares, esos golpistas, están unidos contra nosotros. Hemos sido capturados, algunos hemos sido torturados, algunos hemos sido, lamentablemente, con balas, de verdad, solo fueron heridas leves, pero esto es una lucha que, si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar por este país? Y nosotros los jóvenes somos la principal base de luchar por este país. Estamos esperando que los medios de comunicación y la comunidad internacional se den cuenta de que los estudiantes universitarios repudiamos el golpe de Estado, que estamos indignados por los asesinatos de nuestros compañeros universitarios, persecuciones políticas, que estamos también indignados por la forma en cómo este gobierno de facto haya oprimido al pueblo. Estamos unidos contra el golpe, demostrando que nosotros amamos nuestra patria y que la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir más asesinatos y más violaciones a los derechos humanos. No vamos a permitir que se viole la autonomía de nuestra universidad tampoco. La diferencia es los colores. Ellos usan pañoletas rojo y negro. Nosotros usamos pañoletas los colores amarillo y rojo. ¿Y qué se usan los colores? Bueno, el color amarillo es un color que usa la izquierda aquí en Honduras porque es el símbolo de la esperanza, de un nuevo amanecer. Y el color rojo es por la sangre derramada, por los mártires de los años 80. Porque en los años 80 hubieron muertos de nuestro frente también, secuestrados, perseguidos, desaparecidos, cuando iniciaron la lucha en los años 80. Por eso es amarillo y rojo. Y como también la mayoría de las instituciones de izquierda y todo eso que andan ahorita en esos movimientos, usan colores negro y rojo, entonces también para diferenciarnos un poquito más, usamos el amarillo y el rojo. Poco a poco viene más gente, pero no antes de que alguien llegue con llantas, pueden tomar la segunda parte de la calle. Cuidado ahí despotido. De nuevo pisa la bota, de gorilas en los años 80. De nuevo matan al pueblo, de defender a su pueblo. Y como lo dice el bicho, no hay mal que perder en los reyes. Y el pueblo ahora ya está en marcha y no habrá quien que ir contra el golpe de un paro. Vencía por un lugar, contra el golpe de un paro. La sustancia te hagan a poner la resistencia. Por ahí nos andan diciendo Este golpe es diferente, pero los coques de guerra ya tienen sus referentes, y la represión rampante y los mutuos detenidos, entre desterrados y su pueblo, contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar, resistencia por jugar. Y ahora gritemos juntos que se vayan las cobrinas, que se vayan las maquilas y la base imperialista, toda América Latina está unida contra el golpe, los cobreros y campesinos. Corocha y sin vestir contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar, resistencia por jugar. Corocha y sin vestir contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar. Corocha y sin vestir contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar, resistencia por jugar contra el golpe militar. Corocha y sin vestir contra el golpe militar.